Yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo digo Conozco toda la sierra, sus pérdidas y caminos Así como monto un toro, dalo mi cuerno de chivo Me he paseado en Tiquicheo, también en Paso de Núñez Y a Patzingana e Limón, de Uruapan hasta Morelia Allá por la Nueva Italia, tengo una linda morena Me gusta la mala vida y me critican por eso Me gusta la mata fiada, y aunque me la den a peso El Parotas es mi apodo, me gusta la vida recio Y aunque estemos en piso, hay que sacar el polvo viejo Caracuaro, tierra de hombres, pa'l que quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa, oigan lo que estoy cantando Un ayano bien parido, pues mi trabajo da criarlo Arriba mis michoacanos, que saben jalar parejo Para esa gente bonita, les he compuesto estos versos Adiós mi tierra caliente, mi despedida les dejo Y es que no me voy, me llevan, voy mi delito a pagar Toque rescate, cierreño, para empezar a pistear Adiós mi tierra caliente, estado de Michoacán Adiós mi tierra caliente, tocaron el fuego Y es que no me voy, me llevan, voyme delito a pagar Adiós mi tierra caliente, estaría por semana Adiós mi tierra caliente, usaría bailar Porque no me voy, no me voy